Es un gran día, justo hoy en el nacimiento del nuevo sol para esta parte del hemisferio, nosotros estamos celebrando con muchísima alegría esta cosecha, porque ha sido una lucha a favor de que podamos venir de hace más de dos años. Así que un gran día, un gran día celebrando alegre, feliz, de estar en la tierra del subdirector también. Claro, esto también es así, pero digo, dos años y lo bueno es que da su fruto, es el tiempo, la espera y también la persistencia, que me parece que esto está bueno. Sí, el tiempo, la espera, la persistencia y la unión, porque si esto no hubiera sido gracias a la unión de varias ciudades y a la unión de muchas escuelas de baile, no sé si hubiera salido. Estamos muy felices y la insistencia nuestra, que cuando queremos algo, golpeamos, golpeamos, hasta que al final por cansancio a veces lo conseguimos. Aquí, bueno, tenemos bailarines, tenemos profe de homo, ¿estos habitualmente lo hacen también esta especie de clínica abierta, esta charla? No, la verdad que esto ha sido algo que se dio en esta gira. Bueno, muy bueno, porque hay, bueno, es la política de este equipo, el proyecto que presentamos hablaba de esto, ¿no? De humanizar, de comunicarse, de federalizar y, bueno, es una de las tantas ramas de esta acción. Es fuerte y es muy distinto a lo que por ahí estoy acostumbrado y calculo que para los que nos conocemos les debe pasar lo mismo, venir a la ciudad que hace tanto tiempo que nos conocemos, desde un lugar diferente. Se ha venido a bailar con el ballet folclórico como integrante y hoy en este rol de subdirector junto con Silvia es distinto y es movilizante. Así que es como una adrenalina nueva y diferente. Bueno, y las expectativas de uno ve, ya están armando la carpa, el galpón del pueblo que es un lugar amplio, que tendrá mucha gente, digamos, por lo menos, ¿qué expectativas tiene? No solamente vos que te tenemos aquí, sino el resto de los compañeros. Bueno, deseosos de que eso se llene y que guste lo que traemos para mostrar que, bueno, es un pedacito de lo que se labura, es lo que estaba en este momento en movimiento y se pudo sacar a estos escenarios que por ahí no se conocen tanto. Nada, y deseoso de que sea bien recibido.